No me acostumbro a vivir sin ella, y aunque me lo he propuesto, es mi pie, la que la extraña. Transpiro por las noches, la necesito, y salgo a caminar, para encontrarla. No me acostumbro a dormirme solo, si es como si mi alma se llevó entre sus cosas, que ha dejado mi cuerpo, como muriendo, sin ganas de querer, seguir viviendo. No me acostumbro, si he aprendido con ella, yo fui el alumno, una maestra más bella, y no es lo mismo, si no vive en mi mundo, si ella no está, ahí no me acostumbro. No me acostumbro, a empezar los días, si eso fuera un momento, nunca más tendrá mi vida. No me acostumbro, no me acostumbro, a dormirme solo, si es como si mi alma se llevó entre sus cosas, y ha dejado mi cuerpo, y ha dejado mi cuerpo, como muriendo, sin ganas de querer, seguir viviendo. No me acostumbro, si he aprendido con ella, yo fui el alumno, una maestra más bella, y no es lo mismo, si no vive en mi mundo, si ella no está, Ay, no me acostumbro, no me acostumbro, no me acostumbro, no la cambio por nada, si es la mejor, la que yo amo con ganas, no me acostumbro, si he aprendido con ella, yo fui el alumno, una maestra más bella, y no es lo mismo. Y aquí hay una maestra más bella, el alumno. Y aquí hay un alumno. Y aquí hay un alumno.